El Salón de Actos de la Fundación Cajasur en Ronda de los Tejares cuenta hasta el próximo 30 de junio con una exposición que bajo el título Caracorum aúna una treintena de imágenes de la visita llevada a cabo por el fotógrafo vasco Miquel Alonso a Machulu en el año 2014. Por medio de sus fotografías, Miquel Alonso pretende dar a conocer el día a día y la realidad de las personas que residen en el Valle de Juche, a la vez que busca apoyo para que continúe la labor de escolarización que lleva a cabo la Fundación Baltistán, que defiende que las niñas tengan una oportunidad de aprender y de estudiar en una zona en la que esto es un lujo que no todas las familias pueden permitirse. La muestra cuenta con retratos de niños y niñas en las escuelas, así como con paisajes de la zona. Las fotografías llenas de colorido muestran en cierta manera la importancia y los beneficios de la escolarización de estas niñas, que conviven de manera igualitaria con los niños en los centros escolares. Así se siembra la semilla de la igualdad en una zona en la que esto puede llegar a ser un conflicto para cuya solución es importante la educación. Gracias al trabajo de esta ONG se han escolarizado más de mil alumnos, de los cuales el 52% son niñas. Se han becado a más de 120 estudiantes en colegios universitarios de Pakistán y este año se ha licenciado en Medicina la primera mujer, con todos los estudios becados por la Fundación, uno de los mayores logros académicos conseguidos. Miquel Alonso pone su granito de arena a la causa con esta muestra fotográfica, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de junio. Música 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 Música